Un pasajero, ¿cómo andamos? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Estamos en el dique 3 de Puerto Madero para mostrarles cómo quedó el agua. Ya hace algunos días que se viene viendo este fenómeno. Verde, verde, totalmente verde. El agua que, bueno, que es un agua que, digo, uno cuando la ve se asusta. Les digo que me dan ganas de tocarla, pero no es lo más recomendable. Y este verde que se debe, según nos explicaban recién, a la proliferación de algunas algas, cianobacterias, y que, bueno, que también aparecen por esta época del año, así que no hay que alarmarse. Ya alguna vez probablemente alguno lo haya visto. Así que no está recomendado del todo, no sé, los remeros, viste, que están acostumbrados por esta época del año a practicar. Y yo no les recomendaría que estén con el agua así, verdosa, practicando. O, bueno, si alguno quiere tocarla, tampoco. Me dicen que no es lo más recomendable. Mirá, ahí lo estamos viendo, ¿eh? Es más que el recorrido te lo está haciendo la prefectura, ¿no? Sí, estamos en un semirrígido de la prefectura naval, que, bueno, nos está mostrando bien de cerca cómo quedó el agua. Acá en el dique 3, ahí están viendo el puente de la mujer. Bien. Esto es Puerto Madero y que, y bueno, y el agua va a seguir así, ¿eh? Digo, no hay que asustarse, por lo que dicen, con esta temperatura y esta época del año, salvo que llueva, probablemente la veamos así unos días más. Bien, perfecto. Un agradecimiento a la gente de prefectura que nos está permitiendo hacer este trabajo. Jero, no te vayas de esa imagen. Yo la voy a saludar a la doctora Inés O'Farrell, que es bióloga del laboratorio de... Es investigadora principal del CONICET, perdón. Doctora O'Farrell, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por participar, Inés. A ver, ¿de qué se trata este fenómeno? ¿Es habitual? Sí y no. Vamos por el sí primero, a ver. Vamos por el sí. Sí, no son algas estrictamente, como decía el cronista, sino son cianobacterias. O sea, son bacterias que, como las plantas, hacen fotosíntesis. Es un fenómeno que, a raíz de las actividades del hombre, de, en particular, lo que hace que vaya más nitrógeno y más fósforo al agua, por ejemplo, porque no hay plantas de tratamiento, o porque hay pocas plantas de tratamiento, o por las actividades agrícolas que usan nitrógeno y fósforo que es lavado hacia las aguas. Entonces, lo que estamos, de alguna manera, estamos dando de comer a las cianobacterias que pueden generar una gran biomasa, un gran crecimiento, y es lo que vemos en este momento. Es propio de, como decía el cronista, de los momentos más cálidos. Pero con el calentamiento global, esto se está viendo que empieza cada vez más temprano en la primavera y termina más centrado en el invierno. Y por otro lado... Ahora, ¿este es un fenómeno que queda o va y viene? Depende de los sistemas. Por ejemplo, en Salto Grande, prácticamente está a lo largo de todo el año, en algunas lagunas tan básicas también. Es raro verlo en el río Paraná, pero como estamos en una bastante histórica, entonces eso hace que el río se parezca más a un ambiente léntico, es decir, haya lentificado su caudal. Entonces, esto hace que cuando tiene menos caudal, el clásico color amarronado del río, así que todos esos sólidos se precipitan, caen, entonces la columna de agua tiene más luz, y al tener más luz, las cianobacterias se ven beneficiadas. Inés, Inés, a ver, yo vuelvo con Jero Mura, con nuestro cronista allí en el lugar. Jero, por lo que hablaste con la gente de prefectura, ¿la gente de prefectura se sorprende con esto o ya lo toma como habitual? Es habitual, por lo que dicen. Los sorprendidos somos nosotros, que además tenemos la posibilidad de estar acá, pasándole por encima al agua verde, que es realmente sorprendente. Yo lo que me preguntaba, Fernando, es, por ejemplo, si se puede tocar, no sé si podemos trasladar esta pregunta, ¿se puede tocar? Inés, ¿es peligroso este fenómeno para la salud? Sí, realmente sí. En el caso de Puerto Madero, Puerto Madero es un ambiente poco natural, o sea, es del puerto, no es un ambiente natural, y los habitantes de Puerto Madero tienen acceso al agua de red, entonces en ese caso no sería peligroso para ellos. Sí es peligroso, por ejemplo, remar, bañarse, pero tampoco lo hacen en Puerto Madero. Esto es muy peligroso para la zona del Tigre, porque hay como 20.000 habitantes que no tienen acceso al agua potable, entonces al agua de red, entonces tienen que tomar agua del río. Entonces ahí sí que, o sea, el peligro depende de la vulnerabilidad de la población. Entonces poblaciones más vulnerables están, que corren un mayor riesgo, porque justamente las cianobacterias, esta especie en particular, que es la que tenemos en el río Paraná y en el río de la Plata, son hepatotóxicas. Entonces para que se den una idea, una niñita que se estaba bañando en las aguas en Montevideo, donde había una floración, terminó con una insuficiencia de hígado muy grave, que terminó trasplantada en el italiano. O sea, tenemos que tener cuidado. Esto no es chiste, lo vamos a tener durante todo el verano, porque las previsiones climáticas son tales que estos eventos de floraciones van a sucederse durante todo el verano, se van a aliviar los días de lluvia, días de mucho viento, pero en general días de mucho calor lo vamos a tener. Inés, ¿puede estar afectando el agua potable en la Ciudad de Buenos Aires o puede llegar a afectarla en algún momento? No, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, AISA tiene un sistema de potabilización que es convencional, pero que van evaluando la presencia de cianobacterias y cuando ellos ven que el agua cruda tiene cianobacterias, hacen un proceso de potabilización un poco más sofisticado, con carbono activado, que les permite eliminar las cianobacterias. Esta posibilidad que tiene AISA no la tienen todas las potabilizadoras de Argentina o las personas que toman agua directamente del río. Entonces, ahí sí que volvemos a hablar de la importancia quizás de cambiar las tomas de lugar o, bueno, esto se estuvo hablando ahora con el Ministerio, hablamos también con el Ministerio de Salud, con la sección de determinantes ambientales para que vayan de alguna manera avisando a todas las instituciones de salud porque pueden haber síntomas que estén relacionados a este problema que está alimentando. Inés, ¿este es un fenómeno agua dulce nada más? A estas especies en particular no les gusta la salinidad, por decirlo de alguna manera sencilla. No son tolerantes a la salinidad. Entonces, por ejemplo, el año pasado cuando hubo una floración muy, muy grande que bajaba por el río Uruguay y afectó a Colonia, Carmelo, que entre paréntesis Colonia y Carmelo ya tienen sus playas cerradas, llegó hasta Montevideo y en Montevideo fue muy grave y salió recién a la altura de Punta del Este, Rocha, empezó a disminuir justamente por el tema de la salinidad. Entonces, estos organismos no son tolerantes a mayores salinidades. Esta especie en particular, hay otras especies. Inés, la última breve. La última breve, Inés. ¿Esto genera algún tipo de vapor peligroso? Digo, con el sol... Sí, el spray de cuando reman la gente. O sea, no pasen por arriba de las manchas ni remando, ni haciendo windsurf, ni moto de agua. Hay que evadir las manchas porque el spray lo aspira. Lo aspira. Jero, atención, ¿eh? Bueno, la prefectura deben saber que no tienen que pasar por arriba de las manchas. De las manchas. Sí, es excepcionalmente para mostrarlo. Únicamente por eso es que la prefectura se acercó hasta ahí. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso ven, tampoco hay nadie. Bueno, la cuarentena justo ayuda a eso también. Pero que no hay nadie. Lo único es que hay que tener cuidado especial con los niños. ¿Sí? Como cualquier tóxico, cuanto menor es el cuerpo del organismo que lo va a recibir, más afectado va a estar. Entonces, por eso se mueren las aves, se mueren los pequeños mamíferos, y los niños se ven más afectados. O sea que es vital mantener a los niños y niñas fuera de las manchas. Inés O'Farrell, gracias por el contacto con la Nación Más. Un gusto, gracias. Así que, Jero, a cuidarse. Si bien Jero es un joven cronista, ha dejado de ser un niño ya, ¿no? Pero se tiene que cuidar también. Tenemos que hacer... Chau, Jero. Hasta luego. Jero, mandale en serio saludos a la gente de prefectura. La buena onda. Dale. Mirá, ahí está. Gracias, ¿eh? A lo mejor estamos hablando. Usted puede hablar con los de prefectura, porque están trabajando. Pero bueno, nosotros les mandamos saludos igual. Mirá la imagen. ¿Sabés dónde hay que ir con esto, Bernardo? ¿A dónde? Te cuento que soy de altónico, pero me doy cuenta que está verde. ¿Cómo sos de altónico? Soy de altónico. Sí, me cuesta reconocer algunos colores, pero me doy cuenta que está verde, Fer. Quedate tranquilo. ¿No te gusta el saco verde que tengo puesto? Me encanta, me encanta. La verdad me encanta. Para mí era rojo, pero... Ah, por eso, bueno. También eso te quería decir. Nada más. Bueno, y con esta música y esta imagen nos vamos a la pausa. Ya venimos. Dale, vamos. Estoy verde, no me haces que ensalía. Estoy verde, no me haces que ensalía. Estoy verde.